Fíjese, señor presidente, con todo el respeto me dirijo por primera vez a usted y yo estoy seguro que llega, porque usted tiene aquí representantes que les gusta el chisme y los chismes llegan, las cosas positivas no llegan, ahora los chismes llegan de manera inmediata. Y como aquí el cerco mediático se acaba, ya el cuco no está. Fíjese cómo la hermana de Yanalán Rodríguez inmediatamente se retira a su gobierno, retira la querella en contra de Marino Zapete. Si yo fuese Marino Zapete, acciona en contra de ella por daños y perjuicios. Los daños a nivel moral que le hizo, lo que le hizo pasar, eso no tiene un precio. Y si fuese yo, no es que soy rencoroso, es que pido respeto. Y el que me hace daño en los tribunales, los tribunales me la paga. Pero ese no es el tema. El tema es lo que dice Danilo hoy. Y se despide como un cobarde. Me rectifico, señor presidente. Usted está a tiempo de poder solventar su decaída capa moral que va cuesta abajo. Usted puede rectificar y decir que va y no dejarse llevar de los consejos de su anillo para ciego. Y del grupo de lambones que durante estos ocho años, con el permiso de ustedes, lo que ha hecho es beneficiarse de usted. Hacerse rico sobre la base de tumbarle polvo. Amigo no es el que le dice lo que usted quiere escuchar. Amigo es el que le dice la verdad aunque le duela. Y se marcha entonces por la puerta chica. La mujer del César no solamente debe ser seria, sino que tiene que aparentarlo. Y usted se marcha huyendo como un cobarde a una responsabilidad que yo he dicho aquí en broma. Bueno, voy a hacer cosas como ahí. Tengo tantos críticos y qué bueno que son muchos porque ven el programa todas las noches. Y eso quiere decir que están pendientes de lo que decimos aquí. Cuánto me agrada que así sea. Incluso cada comentario que hago es motivando, incentivando a que haya más críticos. Eso es muy importante. Y ya lo decía José Martín. Qué triste es no tener quien te critique. Y digo esto porque se va haciendo inauguraciones de cosas que ni siquiera termina. Como el hospital Arturo Grullón. Sin sala, sin equipo, sin nada. Un grupo de doctoras y del patronato, damas, que van con unos cartelitos que no le hacen nada. Su grupo de espirros y de lambones van y le dan galletas y les rompen las pancartas. Yo lo presenté ayer y como primicia. Constituyendo es un acto de cobardía, porque ya lo que tienen diciéndole a ustedes hemos estado esperando en ocho años. Cuántos niños se han muerto. Cuántas personas han perdido la oportunidad de tener salud. Usted viene a entregar este cascarón vacío y así esta serie de inauguraciones y de cosas que usted mismo rectifica. Por ejemplo, este famoso aeropuerto que usted mandó a rectificar y a retirarle después que pasó los controles de LIDAT y todas estas cosas. Queriendo decir que está haciendo por complacer sectores y para que digan esto lo hice yo y fue mi obra de gobierno. Y ya el jurado que es el pueblo habló y usted se quemó en el examen, en el teórico y en el práctico. En el teórico, porque su pupilo no sabía ni siquiera hablar. Se parecía a un niño que comienza a balducir las palabras, a mudar los primeros pasos, que vive cayéndose y equivocándose y habla media lengua. No pudo nunca articular una idea en la que no se equivocara. Al final usted mismo lo mandó a callar. O sea, que desde el punto de vista teórico se quemó y todos sus voceros terminaron siendo odiados. A Gustavo Montalvo lo llamaron uno de los tres jinetes de la apocalipsis representante del mal. Lo veían como un agente del diablo. Al otro, al siempre sonriente que terminó promoviendo a Margarita, a Ramón Peralta, con su cinismo y su hipocresía más odiado que cualquiera. Y un doble cara, porque como sabía que usted no iba, se marchó con Margarita, que él cree que tiene futuro. Pero habrá que ver eso. El pueblo evaluará si ella no fue más que una oportunista capaz de darle la espalda a su esposo y después de traicionar a Danilo. Primero traiciona a Danilo en la campaña interna cuando manda a votar por su esposo y después que su esposo pierde y se va, le da la espalda y se va con el penco. Una persona que no se puede confiar en él. O sea, todos sus voceros descalificados. Y en la práctica se quemó peor aún, porque fue a unas elecciones municipales y lo derrotaron. Fue a unas elecciones congresuales y lo aplastaron. Y fue a unas elecciones presidenciales y lo apabullaron. Entonces ya el pueblo que es el soberano habló. Y no es en la política como en lo común. En la política, igual que en el béisbol, la cosa no es como comienza, sino como termina. Y usted va terminando mal. Lo que van a recordar es todo esto que yo estoy diciendo. Destruir el medio ambiente, aprovechar, incluso limitar la competencia, aplicar un cartel de comunicación, callar al que el que se le oponía. Los escándalos de corrupción que no tengo yo que mencionarse. Teniendo usted el mayor escándalo de la historia de República Dominicana como el de Odebrecht, en el que usted es principal actor y protagonista con sus seguidores. El tiempo evaluará y una justicia independiente dirá si estamos equivocados o no. Y peor aún, ustedes saben, estaba, yo soy un curioso y en mi noche de insomnio me pongo a calcular. Y yo estaba viendo la cantidad de muertos. que tuvimos en marzo, cuando aquí se propaga de manera alarmante y se asumen los estados de emergencia y se aplica la cuarentena. Y quise aplicar esto en ese ejercicio de decir que usted está terminando mal, porque hasta eso lo está haciendo mal. Y de manera cobarde. Y no tengo que hablar de las bocinas y los miles de millones en el cartel de la comunicación con un grupo de bocinas que de andar pidiendo limosna y de patas rajadas son hoy carteles de comunicación multimillonarios. Incluyendo algunos con características hasta de cerdo. Uno que usted nombró ahí en Brasil en un programa como embajador y sentado aquí como hacía la mayoría. El país más pequeño del mundo con más servicios diplomáticos en la tierra. Y eso se destapó con escándalo de corrupción. Pero el que más me preocupa de todos esos escándalos es con el que usted está terminando por la puerta chica. Y esto es muy grave y peligroso lo que voy a decir. Cuando inició la pandemia y me voy a las cifras oficiales porque todo el mundo sabe que no tomé una llamada, no me no me tomé la molestia de llamar nunca al ministro, de no utilizar el figureo por aquí. Y a lo mejor me cerré puerta, pero me abrí la de la verdad para no estar escuchando un informe mentiroso a media lengua de un político más que un médico que todavía le sigue mintiendo al país. Y lo preocupante de marcharse por la puerta chica y además de yo decirlo de lo cobarde, porque usted se marcha como un cobarde. Son los informes de salud, los informes de salud que plantean lo siguiente. Ustedes saben cuántos se morían al principio. Nadie me dice cuántos se morían diario. Le voy a dar el informe. Lo busqué en Salud Pública, en su página, en su portal. En el mes de marzo y de abril, el promedio diario de personas que se morían eran de 5 a 7 diarios. Llegó a ser de 7. En marzo, en abril, de 7 a 8. Con la cuarentena de estos casi 150 días que no han servido para nada. Y voy a decir por qué esto no sirve. Porque como es con la cuarentena, las cifras han aumentado y están peor. Haciéndose más pruebas. En mayo y en junio, la cantidad de muertos diarios subió a 11 y a 12. Pero escuchen entonces lo peligroso. En julio subió a 14 y estamos a 13 de agosto y subió a 17 muertos diarios en cifras oficiales. Ustedes saben que el doble es la verdad de eso. Aquí deben estarse muriendo más de 35 personas diarias sin cifras oficiales. Y usted dirá, ¿por qué yo me hice o no eso? O pues el gobierno se despide. A partir de ahora, ya no vamos a hacer más pruebas. Si usted extendió la cuarentena, el llamado de estado de emergencia por 25 días más, ¿cómo usted como gobierno? De todos modos, le voy a decir que no es una gran cosa, es insignificante. Y yo lo planteé al principio. Ustedes tampoco me adivinan. ¿Quién es que hace del 75 al 80 por ciento de las pruebas de PCR? El sector privado. El estado solamente hace un 15 por ciento. Y esa minucia, esa basura, ese 15 que el pobre va para no pagar esa prueba, usted la va a quitar. Porque se canta y se llora. Eso es terminar perjudicando al pueblo y terminar como un cobarde que le da la espalda al pueblo, que usted lleva rencor, porque el pueblo que usted utilizó para sacar a Leonel de su partido y dividirlo y llevar a su penco fue el mismo que en la Plaza de la Bandera, que con los cacelorazos y que con la Marcha Verde repudió su relación, repudió su penco y lo hizo perder. Y usted se marcha como un cobarde y hago esta rectificación para que no vayan a pensar en qué es lo que Pitágoras está hablando, que no sabe. Cuando yo digo que en los últimos 42 años de la democracia, ustedes saben que cuando el sátrapa sale en el 61 hasta el 73, en esos 12 años, prácticamente no hubo mando, llega el profesor Boz, el golpe de Estado. Y el verdadero cambio de mando y que se hace como una especie de tradición, y Balaguer tuvo la suficiente valentía ante el descaro del discurso que le hizo Antonio Guzmán Fernández cuando él gana 78-82. Balaguer se quedó ahí a escuchar un discurso que venía de 12 años de violentar el estado de libertad y sentado ahí Balaguer, Guzmán tuvo la valentía, aunque tomó muchísima agua y arregló muchísimo las páginas y con su estilo de decirle cara a cara lo que entendía de las libertades de 12 años, de asesinato, de coartar, de utilizar la corrupción. Incluso explica ahí que en su estrategia, utilizando los votos no emitidos, se hizo con cuatro senadores para tener la mayoría en el Senado y manejar y tener atado al partido revolucionario dominicano, el partido de la libertad en ese momento. Cuando la Junta trae un fallo histórico, un robo acostumbrado, por eso los reformistas acostumbraron a arrebatar y estar en el poder y esa es una muestra de lo que ha pasado. Miren cómo se ha disminuido a la nada. Se ha constituido en un ventorrillo minorista, pero lo cierto es que se queda ahí y que se dio el traspaso de mando, aunque él no estuvo presente porque ya faltando unos 40 días para él entregar, el, si mal no recuerdo, el 4 de junio del 82 se suicida. Queda los 40 días, a todo más luta, como el presidente, con su calidad de vicepresidente, el que le continúa. Y que todo el mundo recuerde esos datos. Y todos los mandos, en estos 42 años, todos han ido ahí a sentarse, a entregar la banda, a escuchar el discurso, porque es la tradición democrática desde que el SATA pasaba del poder y se instituye el epílogo del último eslabón del trujillismo de los 12 años y llega la democracia con eso. Así mismo lo hizo Mahluta, Salvador, Salvador, Abalagué y viceversa, hasta llegar a hoy día. Y usted se despide como un cobarde. Entonces, eso sería terminar enano en la historia. Y nadie va a recordar lo que usted dijo en ese discurso. La gente va a recordar lo que usted está haciendo mal ahora. La entrega de los apartamentos, repartiéndoselo a su gente. La gente del Barrio Azul, aquí se quedaron esperando los apartamentos. La gente de Ugamba. Ahorita anunciaron lluvia y viene la lluvia y la misma gente, porque, ¿ustedes saben qué hace el político? Que degrada al ser humano y los asentamientos indebidos los legalizan porque aparece algún político. Esa gente debieron ser todas sacadas de ahí, dar esos apartamentos y no dárselos a todos esos comezolos, que usted se lo dijo. La gente con casa, que lo que va a hacer es vender y negociar eso para tener más, no se puede. Ustedes van a terminar así, huyendo como cobardes y ladrones. Y la historia les juzgará por eso. Y eso es lo que va a recordar. Y en estos 42 años, del 78 hasta acá, usted es el primero que sale huyendo como un cobarde por no tener la suficiente tolerancia de escuchar eso. Tiene que ser evaluar. Usted está a tiempo de rectificar. Es mi humilde opinión en ese sentido. Y eso es lo que va a recordar. Y eso es lo que va a recordar. Y eso es lo que va a recordar.